hola qué tal mis queridos amigos cómo han estado espero que se encuentren muy bien yo soy un ver killer y bienvenidos sean todos a esta su casa de ustedes el día de hoy les traigo lo que es una solución a una impresora la cual es de la marca epson y el modelo es el l 395 anteriormente ya he hecho lo que era un unboxing les mostré las funciones y cómo podemos instalar lo que es el software de esta impresora la cual es bastante buena y bueno pues ahora me ha salido lo que es un error al momento de que yo mando a imprimir pues no imprime un color que es el color rojo yo estaba imprimiendo lo que era esta etiqueta que dice por favor maneje con cuidado frágil gracias y bueno como muchos de ustedes saben pues bueno yo me dedico a vender productos en internet y bueno por eso estaba imprimiendo estas etiquetas para pegársela a lo que dan las cajas pero al momento de mandarle imprimir no me imprime el color rojo entonces este problema puede ser con alguno de los colores pues el rojo el azul el verde el amarillo y bueno en diferentes colores entonces me puse a buscar información en la internet lo cual no lo encontré entonces tuve que revisar lo que era el manual de usuario de esta impresora y ahí fue donde encontré lo que es la solución entonces bueno pues aquí se las compartimos primero lo que tienen que hacer es revisar los niveles de tinta que tengan suficiente tinta o también este revisar que no haya una fuga o si moviste del lugar lo que es este la impresora le pudo haber entrado lo que es aire o si le pusiste lo que es pues la tinta obviamente pudo haber entrado también lo que es aire y por eso no alcanza a hacer lo que es la combinación del color rojo entonces hay que revisar primero lo que son los niveles de tinta después si se encuentran bien pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a revisar buscando vamos a buscar lo que es primero los programas de epson lo cual lo vamos a poder encontrar del lado derecho en la parte de abajo donde está el mostrar los iconos que están ocultos que tenemos del lado derecho en la parte de abajo donde está el reloj y bueno vamos a darle clic aquí al a lo que es este este triángulo y vamos a buscar lo que es la impresora que es epson l 395 vamos a darle clic ya sea el derecho o el izquierdo no importa y aquí vamos a encontrar diferentes opciones una de ellas es un test de inyectores vamos a presionar aquí primero y bueno primero dice que tenemos que revisar que esté conectado lo que es la impresora así que es importante tenerlo prendido vamos a esperar a que encienda lo que es la impresora perfecto bueno nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a entrar al lado derecho en la parte de abajo al menú vamos a entrar a lo que es epson vamos a ir a lo que es el test de inyectores y en este momento lo que va a hacer es imprimir una hoja para ver cuál es el error en el cual no nos deja imprimir correctamente entonces vamos a darle en imprimir y en este momento ya comenzó lo que es la impresión y nos muestra también lo que es una imagen si la imagen nos aparece en la parte de arriba de esta forma los colores correctamente y muy bien alineados entonces se encuentra correctamente lo que son los inyectores pero si vemos que llegan a quedar algunos espacios como podemos ver en la segunda imagen y no imprime correctamente lo que son los colores entonces tenemos que hacer lo que es una limpieza lo cual obviamente lo que voy a hacer porque este obviamente no me imprimió bien lo que es la hoja obviamente le voy a tomar una foto para que ustedes vean cómo salió la hoja vamos a darle en limpiar en este momento y después le damos en iniciar entonces aquí va a comenzar lo que es la limpieza de lo que son los cabezales como les había dicho pues al momento de echarle pintura o ponerle lo que es la pintura pues puede que haya entrado un poco de aire entonces es por eso que no logra hacer bien las combinaciones pero bueno vamos a esperar que termine lo que es la limpieza de los cabezales muy bien mis queridos amigos en este momento acaba de determinar lo que es el ciclo de limpieza y entonces vamos a darle otra vez en imprimir patrones de test de inyectores esto es para verificar que ya se haya resuelto lo que es el problema si continúa con el problema ya saben lo que vamos a hacer es la siguiente sería lo que es la alineación que tenemos por acá bueno vamos a esperar que termine vamos a esperar que termine lo que es la impresión en este momento lo cual continúa con lo que es el problema entonces vamos a ir entonces a la segunda opción que es alineación de cabezales en este vamos a darle finalizar entonces nuevamente vamos a hacer como lo habíamos hecho anteriormente vamos a ir del lado derecho en la parte de abajo le damos aquí en este triángulo y después vamos a darle donde dice epson nuevamente y después vamos a darle en alineación de cabezales en este momento va a comenzar lo que es el proceso nuevamente vamos a hacer lo que es una impresión vamos a esperar que termine lo que es esta alineación lo cual podría también solucionar lo que es el problema de los colores bueno después de que ya terminó lo que es la impresión vamos a darle donde dice realinear después vamos a darle se va a imprimir otra vez una hoja vamos a darle en imprimir en este momento muy bien mis queridos amigos después de haber terminado lo que es la alineación de los cabezales y si vemos que continúa este problema de que no imprime el color rojo o el amarillo o el azul alguno de estos colores pues entonces vamos a ir a lo que es la tercera opción la cual es enfrente de lo que es nuestra impresora epson vamos a poder encontrar lo que es el panel en este panel del lado derecho vamos a poder encontrar lo que es un botón en color rojo lo vamos a presionar durante unos segundos y lo que va a hacer es volver a realizar el llenado de tinta como lo habíamos hecho anteriormente si recuerdan cuando hicimos el unboxing le colocamos lo que era la tinta después presionamos el botón en color rojo y comenzó a hacer el llenado el llenado de todo lo que es la tinta hacia adentro de la impresora entonces tenemos que hacer nuevamente este proceso si encontramos este error en nuestra impresora y no permite imprimir algún color entonces hay que dejar presionado el botón en color rojo durante unos segundos y va a comenzar el proceso de llenado de tinta hacia el interior de la impresora y esto puede demorar algunos minutos no se vayan a desesperar puede tardar tres minutos o cinco minutos aproximadamente después de que ya terminó nuevamente vamos a hacer una impresión para que vean que ya se solucionó yo ahí les estaré dejando una imagen en pantalla para que vean que así fue como yo lo solucioné y bueno mis queridos amigos hemos llegado ya al final de este vídeo espero que les haya gustado por favor suscríbanse es completamente gratis dale me gusta a este vídeo compártelo y recuerda si tienes alguna otra duda me la puedes dejar acá abajo en los comentarios yo soy Homer Killer y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós